¿La lima? Sí, sí, la lima, la lima. ¿Cómo ven? Bien, está bien bonito. Lo que pudo hacer es lo que pudo hacer mi hija. Me vino a ayudar. Está bien bonito. Ya le echamos. Y huele bien bonito también. Sí. Aquí llega la foto de mi papá. ¿Se acuerdan de mi papá que estaba más probando? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué es la foto más? No, no, no. No, 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 no. No. Ah, no, no, no. No, no, no. No, 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 no.